El equipo ha trabajado para no tener una derrota. El equipo ha estado muy bien, ha hecho uno de los mejores partidos y mala suerte a Ben Saria en el siguiente partido. Se junta un despiste en el área, prácticamente nada más empezar con la falta de pegada, con la mala suerte de cara a portería cuando sí se ha llegado. Sí, la verdad es que han tenido esa jugada, creo que solo de la primera parte y han hecho gol y luego se han metido atrás. Nosotros lo he tenido muchas ocasiones, pero parecía que no era el día, no lo podía ignorar, pero el equipo ha hecho muy partidos a pensar en el siguiente partido. ¿Cómo han transcurrido las cosas y cómo ha jugado el equipo a pesar de la derrota? ¿Se pueden tener sensaciones positivas? Yo creo que una derrota siempre duele, pero el equipo lo ha hecho bastante bien, ha hecho un buen partido. Entonces, hay que ver ahora que creo que hemos fallado, pero el equipo ha estado bien, creo que todo el partido y bueno, pensar en ayudar por todo. Gracias.